muy buenos días ahora me los traje hasta lo que es la capital de mi querido el salvador gracias a que un amigo que nos trajeron y vinimos también con luisito que tenía que venir a hacer un mandadito por acá y ahora me trajeron hasta aquí a san salvador y les presento el palacio nacional de aquí de el salvador está muy bonito este local este lugar aquí antes me cuentan de que estaba todo esto minado por ejemplo ya ahorita ya despejaron todas las ventas que tenía está muy bonito todo y para acá a mi rincón como pueden ver allí está uno de los proyectos que mi querido presidente Nayib Bukele está haciendo es algo prácticamente como también le comentaba también aquí al amigo de que prácticamente la piel se me enchina de la emoción de ver lo que nuestro presidente está haciendo y vamos a seguirles grabando vídeo e incluso también aquí tenemos a la catedral de aquí de san salvador como pueden ver la tenemos aquí a mis espaldas todo todo está muy bonito también tenemos también la estatua también de del general gerardo barrio está acá también en su caballo muy bonito que los próceres de el salvador incluso también estábamos viendo allá arriba también creo que está la imagen está porque es del indio atlaca allá arriba en el mero pegue arriba y si este es el palacio nacional muy bonito vamos a seguir pasando las imágenes vamos a por aquí es donde dice el salvador estamos en el salvador palacio nacional es donde aquí es donde se encuentra prácticamente toda la historia del salvador verdad todo documentación es algo realmente muy bonito primera vez que yo vengo por acá que yo soy de aquí el salvador tengo 55 años voy a cumplir ya ahorita en abril primera vez que yo vengo también que este parque gracias a mi amigo y al visito también de que venimos también para acá a san salvador mientras que el visito le hacían una pequeña diligencia por ahí en el hospital militar yo me vine a escapar aquí un ratito para poder venir a conocer le digo al muchacho este bueno pues vamos y me dice no pues vamos como quiera entonces también le voy a pasar a cámara de lo que les estoy hablando este es mi querido el salvador antes había mucha muchas ventas en toda esta área como puede ver ahorita prácticamente está todo totalmente despejado tenemos lo que que es el es el palacio nacional tenemos próceres aquí cristóbal colón o alguien yo pienso que tiene que ser y esta persona prácticamente están también trabajando también aquí en lo que la reconstrucción y poniendo todo bonito como les comentaba también tenemos también la catedral aquí de san salvador nomás dice el salvador del mundo muy preciosa el parque prácticamente está bastante limpio ahora dicen que da gusto pasearse por estos lugares porque está totalmente limpio antes todo esto había muchas ventas hasta por allá donde pueden ver que viene la gente allá hasta acá tenía muchos puestos y ahora prácticamente está totalmente limpio obvio están trabajando los muchachos y muy arduamente están trabajando duro dándole con el martillo y tratando de hacer y pienso que van a seguir haciendo este tipo de cosas para acá así como acción de hoy para que pase el agua que creo que es lo que ellos también están construyendo ahí como tipo canaleta verdad y es algo muy bonito vaya ahora les voy a comentar algo de lo que nuestro presidente chulada de presidente que nosotros tenemos aquí y esto prácticamente mente se los quise yo quise venir para acá hacer este vídeo para de veras que ustedes vean realmente que es lo que nuestro presidente nadie porque le está haciendo para que no digan como decían antes que era una unas carpas detenían el hospital el salvador no el presidente está trabajando de la mano con dios y nosotros prácticamente tenemos que apoyarlo y esto aquí no es mentira ahorita les voy a mostrar lo que va a hacer esto se llama proyecto de la biblioteca nacional de el salvador con la ayuda de china miren ahí dice déjenme acercarle poquito porque si no miran así como yo porque yo acá no miro ya miren lo mismo que dice yo puedo leer chino lo mismo que dice ahí abajo dice arriba pero en chino pero ustedes no van a poder leer chino vaya vaya y todo este proyecto a la entrada de aquí y prácticamente esta va a ser la biblioteca que va a tener aquí el presidente nayis bukele que lo va a poner para todas las personas aquí en el salvador lo que vamos a tratar de hacer también es demostrarles de que el presidente bukele está haciendo lo que el salvador quería desde hace años prácticamente porque ese prácticamente es un proyecto bastante grande gracias a a china verdad que nos está colaborando con eso y igual verdad que también tenemos un prototipo de una foto de lo que va a ser cuando este lugar ya está terminado cuando este lugar ya esté terminado fíjense bien lo que les voy a grabar para que la vean después cuando ustedes puedan venir aquí al salvador o que como quedó así para que no van a decir que tío chamba le he hecho mentira miren así va a quedar esa es la foto que tenemos y en lo que también dice también hay proyecto en construcción de la biblioteca nacional del salvador con asistencia de china gracias a nuestros a nuestros hermanos chinos verdad porque si nos han echado la mano y ahí tenemos también otra fotografía déjenme acercarles poquitito para que vean miren ahí está es lo que se va a hacer y ya lo que es desde el aire prácticamente lo van a tener así así se va a mirar desde el aire y prácticamente todo eso de aquí es el proyecto que están haciendo de lo que está llevando hasta allá y esto prácticamente tenemos la grúa que es la que está llevando todo el material como pueden darse cuenta allá anda alguien soldando estos de aquí están llevando fierros hacia arriba están poniendo ladrillo están soldando de todo como pueden ver ahí está trabajando todo súper súper bonito miren allá andan otros muchachos haciendo algo en el edificio pero si realmente mi respeto para nuestro presidente felicidades a mi presidente y felicidades también al pueblo salvadoreño también de que de que unidos se pudo y vamos por la reelección otra vez verdad obvio que no necesito decirle ya saben por quién tienen que votar pero si realmente me da mucha emoción andar aquí en la capital del salvador que es san salvador hasta ahí lo han puesto miren con ellos asistencia de china todo todo súper bonito y como también les comentaba aquí tenemos esta preciosura de que es el palacio nacional de aquí del salvador y también tenemos al general gerardo barrios que es el que va aquí en el caballo ahorita se lo voy a acercar poquito más tal vez un poquito más salen de la historia sobre él y como pueden ver también no pueden faltar muchas palomitas mucha gente algunas veces les trae también comidita pero algunos lugares no le permiten que también les den comida entonces algunas veces hay que acatar la orden de verdad de las autoridades y aquí también tenemos este monumento al general gerardo barrios ahí dice coatepeque no sé qué significan ellos ahí porque si están en eso están a como que están peleando ellos ahí los soldados cuando la guerra yo pienso o no sé realmente muy bonito está un poquito sucio pero aún se puede ver a unos soldados caídos y otros que están disparando y lo podemos llevar aquí también 5 de septiembre de 1831 pueden ver en la placa también tenemos todo eso y también tenemos esta otra placa aquí sitio de san salvador aquí como pueden ver ellos están alguien está peleando con tanques rifles es obvio verdad hay una cruz muy bonitas imágenes prácticamente yo todas maneras como también les digo yo porque es primera vez que yo vengo a ver esto aquí este y yo pienso que tal vez les va a gustar a ustedes también y también tenemos al general allá arriba en su caballo no más que no lo han bañado todavía es un poco sucio pero está muy bonito prácticamente el monumento a nuestro general gerardo barrios capitán general gerardo barrios era en 1909 en memoria a el pueblo centroamericano en 1909 y también tenemos aquí lo que son las placas lo único que están poquito sucias pero igual aún están limpiando las bases de donde están capital gerardo barrios héroe de el salvador en cumplimiento del 24 de septiembre de mil del 2003 de 23 2013 el bicentenario de su natalicio homenaje a la fuerza armada yo no sé por qué pusieron este nombre en él lo voy a mencionar ahí este homenaje a memoria de capitán gerardo barrios primer centenario de su exaltación histórica suscrito suscrito escolar jose matías delgado mil ochocientos sesenta y cinco a mil novecientos sesenta y cinco capitán gerardo barrios símbolo de homenaje al concesionario de su muerte de mil ochocientos a mil novecientos de pro gerardo barrios sí prácticamente muy bonito este y realmente vale la pena a venir a recordar y también a visitar a estos estos lugares mágicos como también les digo como el palacio nacional es una belleza ahí de barbaridad hombre pero igual vamos a seguir grabando un ratito más para ver qué más podemos encontrar por aquí vamos a estar platicando también con los lugareños de por aquí cerca a ver qué más nos pueden mostrar así de que estamos pendientes bendiciones y hasta pronto y hasta